Mi suegra una vez me dijo que las mejores sopas que ella ha probado son las que yo hago. ¿What? Entonces, aquí les voy a enseñar una de mis favoritas y esta es la sopa Minestrones, así que acompáñame. Primero que todo vamos a hervir la pasta cuando esta esté lista reservamos y en una olla agregamos aceite de oliva, celery, zanahoria, ajo y también cebolla. Vamos a sofreír y luego vamos a agregar. Luego va a ser nuestra base de esta sopa que es pasta de tomate y también tomate en lata que ya estén licuados o puedes utilizar también los que están troceados. Vamos a agregar caldo de pollo, yo estoy utilizando uno natural que yo hago en casa, unas hojitas de laurel y cuando todo esté hirviendo cocinamos la papa. Cuando la papa ya esté lista agregamos zucchini, terminamos con un poco de sal y también vamos a agregar los granos. Yo estoy utilizando alubias blancas y frijoles rojos. Cuando esté todo integrado vamos a agregar la pasta que ya está cocida y terminamos con unas hojas de espinaca. Rectificamos la sal, agregamos pimienta fresca molida y eso es todo. Me gusta terminarla con un poco de parmesano recién rallado y ahora sí, a disfrutar. Me gusta que el queso se derrita, que tenga así bastante pastica porque soy una gordita de corazón y acompañarlo con un pancito tostado y mantequilla. Así que espero que la hagan y me dejen en los comentarios qué tal.